Cierre bajista para el IBEX 35 por segunda jornada consecutiva. Tras caer este martes más del 1,3%, el selectivo español ha bajado este miércoles un 0,42% hasta 8.658 puntos y se coloca ya muy cerca de ese soporte de corto plazo que tiene en 8.600 puntos. Porque si lo pierde podríamos ver un nuevo tramo bajista adicional para el selectivo español, que ni siquiera ha recuperado posiciones cuando se ha conocido la principal referencia de la jornada, la declaración de Jerome Powell, el presidente de la FED, ante el Congreso, que ha vuelto a repetir, a reiterar que la subida de la inflación en Estados Unidos se moderará en los próximos meses y es transitoria. Sin embargo, estas palabras no han animado al selectivo español que mantiene su tendencia bajista de corto plazo. Gracias por ver el video.